los aviones de la bolsa aérea colombiana en la codia y 6 hoy domingo 24 estamos tratando de ubicarlos pero no nos alcanzamos a ver con nuestra vista pero el rostro solamente se escucha el sonido hoy domingo 20 de octubre de 24 de octubre la presidenta de la república en el centro de un calor si ay 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 y la base aérea la base aérea de la base aérea el aeróbico de la base aérea la base aérea